y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de remo dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball xenoverse 2 en el día que continuamos con la campaña del dlc vale misión 2 no puedo creer que fu esté con broly estaremos en un buen lío si broly y son goku se encuentran siento tener que pedirte esto pero podrías ir a la falla ah perdón que esto es la callos y siento tener que pedirte esto pero podrías ir a la falla por supuesto nena cuento contigo encuentro el modo de tener los planes de fu vamos allá compañeros segunda misión despertando a una leyenda broly va a la caza de son goku y tú lo acompañas adviertes que alguien está atacando west city protege la ciudad de sus atacantes pues vamos allá compañeros a proteger la ciudad nosotros somos muy de proteger ciudades o sea yo ya de pequeñín protegía ciudades era el protector de las ciudades ahora que me va a venir todo el planeta a pegar pipi espero que encuentren a son goku y lo dejen fuera de todo esto aunque no creo que consiguen convencerlo de no luchar Kakaroto es uno de los que rechazan la luchar contra alguien tan fuerte la primera vez que creemos que dejar que no se esté la lucha contra alguien tanca y esto caso no voy a con qué vamos a hacer y trato ya nemba plan super androide espérate y ahora me ven en los gatos a marear mira ves ahí está es que van a comentar el vídeo los gatos hoy no me van a dejar de ponerlo ¡Vámonos y vayamos! ¡¡¡¡¡¡¡SASSA TOO NONONO!!! ¡¡¡¡¡SASSA TOO NONONO!!! ¡¡¡¡SASSA TOO NONONONO!!! Despertando una leyenda Derrota a todos los enemigos Bueno, 3 contra 2 Aquí podíais salir mal Lo transformamos en Super Saiyan Tengo un gato en la cara Así que va a ser todavía doble reto Me pido Bojack Bueno, pues no Porque Bojack me pega Vamos Ay, 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 qué rico Pillando, pillando Y te cubriste a tiempo, eh Te cubriste a tiempo, pájaro ¿Qué te pensabas? Que no te iba a pegar Si es que te iba a pegar igual Ay, no tenía aquí suficiente Para hacerle la Para hacerle el Kamehameha Pero ahora sí tengo para hacerte El dedito del culo Ahí está Voy a capacitar No, tío Vale, Bojack A pastar Habíamos dicho El androide este No voy a decir el número Porque alguno me hace la rima Vamos, vamos Ahí está Bueno, y el dedito Y no Fallamos el dedito No, no lo fallamos Uf Yo tengo la sensación De que últimamente El ataque Del dedo loco Este El rayo del emperador Como que no va exactamente bien O dependiendo del rango de dificultad Se libra más fácil O sea A más nivel Ya sabéis Cuanto más nivel tenga vuestro personaje Más difícil es la misión O sea Tiene que Vamos Más difícil Proporcionalmente Lo cual me parece bien Y va, y va, y va Pinchado Mira, ¿lo ves? Esto Si tuvieras poco nivel Bueno, no es nada Yanemba Te toca Bueno Ven aquí Yanemba Yo os lo juro Que me moriría De las ganas De un DLC Ahora que Bueno, a ver No tiene mucho que ver Pero un DLC Donde Nos convirtiéramos En Otharu Ahora que veo a Yanemba Y me acuerdo de Yanemba La forma regordeta Pues Molaría Eso Convertirte en Otharu O sea Yo es que a mí La forma Ultra Instinct No sé qué Me parece una chorrada Gorda, gorda, gorda Aparte Pues eso Como tienes que gastar Ki O resistencia Tienes que gastar Algún tipo de recurso Para mantenerte transformado Pues no Mira Aunque sea Otharu Y que te bajara La vida En plan poco a poco ¿Vale? Para que también Lo tuvieras que lo edificar Pero miras Que estaría guapo Trunks Me parece que No Eso ¿Qué Queda 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 ¡Apastar! ¡Madre bro, Eliope! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué te llaman con quien abriste? ¡No, no se han ido para luego! ¡Pero qué tiempos! ¡Apastar, yo no amo! ¡Galadre bro, todo! ¡Apastar! No es por nada, pero... De los personajes de DLC, y no lo digo por Javi nada... De los personajes de DLC que más me ha gustado es este Broly, ¿eh? O sea, me faltan por probar cositas del DLC de personajes y tal... Pero de momento, he probado a dos... He probado a Videl, he probado a este y he probado a Vegetta... Y el que más me ha gustado ha sido este... O sea, me parece que tiene mecánicas tan innovadoras que es que este Broly... Pero aparte que es uno de mis personajes favoritos de Dragon Ball... O sea, primero sería Majin Vegetta y luego estaría Broly... Broly cualquiera, me da igual Dragon Ball Super que Dragon Ball normal... Pero es que este Broly... Uf... Uf... Vale, Anemba malo y André malo... Y otro enemigo menos, más... Madre, Metacooler... Y tenemos a Bojack también... Edición... Chungetti... Bueno, pues vete a comer un poco de dedito... Chúpame el dedo... Ya que estás ahí, chúpame el dedo... ¿Quién manda? Uf... Ahí va, ahí va que lo fallé... Perdona, soy la mejora genética de Broly y Majin Vegetta, ¿vale? Miedo, me equivocado a ataque, quería acercarme a la cabeza... Y ... ¡Eh, eh, 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 pero! ¡Vamos! Igual me he pasado aquí Igual me he calentado yo pegando La última toda igual ha sido un poco excesiva Vale, siguiente, por favor ¿Dónde están? Pues están aquí arriba Madre mía, Goku, ¿eh? ¿Cómo estás aguantando? Déjame alguno Pues venga, me toca con Boyac Bueno, vamos allá Cargamos un poco de aquí para tener Un rayito Y por lo menos tener la carga de Ahí está Me interesaría más que cargar aquí Ah, iba a decir resistencia Estábamos un poco de aquí Si no, nada Pero sí, chocos Que no, cabello Bueno, ya está Y nos vemos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me cazó, me cazó, me cazó ¿Por qué no me deja hacer el bunny si tengo dos claras barras de resistencia? Bueno, venga, chúpame el dedo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que no! Vamos a ver, voy a explicar el parecido gracioso Pues nada, ahora voy a ir para casa Siguiente Me toca pelear Venga, me parece más Metal Cooler Dejamos a Yanenba para Goku Que a Yanenba lo hemos derrotado antes Ahí estás Te la llevas puesta Pim, pam, pum, bocadillo de atún Vamos, Goku, llévasme ahora con el mismo pesado, eh No es por nada Tanto Goku, tanto Goku, ¿para qué? Si al final lo tengo que hacer yo todo Uy, por cierto, vamos a darnos prisa Porque me gusta a punto de pillar No, 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 ya No, 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 ya Venga, Yanen va a pastar Quejate Parguelita Vamos a curar a Goku No curamos a Goku Bueno, pues que le den Y una rica Z Atacan la casa de Gran Anciano Gurú Si os digo yo que cualquier día Que me dejen a mi una cerilla Le prendo fuego a la casa de Gran Anciano Gurú Espero que os haya gustado el vídeo Si es así no dudéis en dar un like Me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente ¡Agurperur!